Necesito olvidar Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el fuego De los frijales A ver si yo quisiera Quiero ir a carcajar Quiero que me voy de aquí Quiero que me voy de aquí Quiero que me voy de aquí Aunque me voy de aquí Quiero que 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 me voy de aquí Se recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color De los frijales Que a ver si yo quisiera Quiero ir a carcajar Quiero que me voy de aquí Quiero que me voy de aquí Quiero mi canción, no me va a seguir ayer, ayer, cuando nuestro querés, ayer, cuando nuestro querés, ayer, cuando nuestro querés, ayer, cuando nuestro querés, como mares. ¡Qué párbaro!